Hola bienvenidos a mi canal Alaroye. Esta vez vamos a aprender sobre los decretos metafísicos y afirmaciones para los días de la semana. Muy eficaces para la evolución de ustedes. Gracias por compartir. Este es el decreto para el día martes. Rayo rosa de amor. Repite conmigo. Yo soy llenando de amor divino mis sentimientos. Yo soy envolviendo en amor divino a mi ser y armonizando mi vida. Yo soy el poder del amor en acción llenando mi corazón y el corazón de mis seres queridos. Yo soy el confort del Espíritu Santo llegando a mi ser o al ser de y di su nombre completo de preferencia. Yo soy la fuerza del amor divino en acción elevado a toda la humanidad y la tierra. Comparte. Recuerda que puedes obtener tu consulta. Totalmente gratis.